Yo de mi parte estoy en el sentido de las empresas de eléctricas y todo eso. Estaba bien el proyecto de ustedes, los felicito, pero de los terrenos del medio ambiente ustedes han hecho los diagnósticos, pero hay unas partes que no se aclararon bien. Detallo, hay un canal de riego que es captado desde el río Rincai y que se haría una mejora y un abastecimiento desde ahí a la zona. Y por otro lado hay un tema muy intensivo, cuando Jaime decía que es un parque eco productivo, no solamente el nombre. Desde ese punto de vista, la reutilización de agua ya utilizada por esa industria va a ser para otro tipo de servicios que necesita la industria. Es decir, de las encuestas originales que se hicieron, de los estudios de mercado, de las comparaciones a nivel del Ecuador, se estableció un máximo de 8 industrias de alto impacto, un máximo de 40 de medio impacto, y un máximo de 63, no me acuerdo, de alto impacto. Esto para mí que es una pérdida de tiempo que sigan en estos planes, en el Pongo, porque realmente la comunidad no aceptará de ninguna forma que se ponga ningún parque ecológico o comercial en el cantón, en el, perdón, en la comunidad. Incluso las comunidades aledianas que están junto a nosotros, nos han estado apoyando y saben que perderán sus aguas. Se detienen y no queríamos saber más nada. Como habíamos quedado hace alguna vez, en la reunión que quedamos, escuchar hasta el final todo lo que es lo propio. Pero en el fondo el ser humano quiere trabajar, quiere trabajar. Ahora hay muchas formas de trabajar, como puede ser una de estas que ustedes están, en una forma, manifestando. Trabajar en el campo, libres, bueno, vivirlo allí, que alguien les ayude, les asesore a buena hora. Otra manera es una industria, que puede ser una industria altamente contaminante, como es el parque industrial de Cuenca. Otra es una industria que sea amigable con el ser humano, con las tierras, o con los que podamos vivir todos. Es otra manera. Pero finalmente el ser humano, aquí o allá, donde quiera, tiene que buscar el pan de cada día. Pero, como también yo les había manifestado, que una industria, un ecoparque, nunca puede estar por encima de los derechos de los pueblos. Por ejemplo, he estado hablando de los barrios, así. La gente quiere el ecoparque. Claro, pero si le vienen a hacer en el barrio de él, dicen, no, no. Pero quiero trabajar. No, entonces, veámoslo, convencemos. ¿Sabes? Claro. Y mostramos de dónde, a dónde va el parque. Excelente. Muchísimo. Lo que les afecta a la persona, hay que decir, a qué persona se les va a afectar y cuánto se les va a pagar. El lote 1, el señor Leonardo Chimbo Zumba. 2, está el señor segundo Chimbo Gómez. Lote 3, está el señor Jaime Chimbo Chimbo. El lote 4, está el señor Pedro Chimbo. El lote 5, perdón, el lote 6, Rosa María Chimbo. El lote 7, aquí me sale sin nombre. En el lote 8, está el señor segundo Chimbo. El lote 9, ponle también, que está sin nombre. El lote 10, está la señora Marta Lucía Chimbo. En el lote 11, está el señor Rubén Chimbo. En el lote 12, está el señor Ricardo Chimbo. En el lote 13, está la hacienda del señor Abad, que ahí está. En el lote 14, está la Carlos Chimbo. En el lote 15, está la hacienda María Chimbo. Y en el lote 16, está el señor Quesada. En el lote 17, como ustedes pueden ver, aquí está como varios propietarios. ¿Por qué? Porque en el catastro, también no tenemos ese dato. Y en el lote 18, está la hacienda del señor Vintimilla. Esos son los nombres, compañeros, de las personas, y señor alcalde, de las que se afectarían 100% en lo que es la parte del centro ECO. ¿Cuánto? Perdón, perdón. Realmente, a veces decimos que solamente los 27 o 25 pueden ser afectados, ¿no? Pero, ¿y los restos de la comunidad? ¿Cuál fue la metodología que usó el arquitecto Hans Ochoa, que utilizó para hacer la valoración de los terrenos? Él, primeramente, se basó en un precio de una relación. Oye, ¿cuántas hectáreas tienen? Oye, tengo tanto. ¿Cuánto estarías dispuesto a vender? En tanto. En todo el grupo de lo que nosotros hicimos, este estudio de mercado, estudio de mercado, se sabe que en el rango de personas entre 500 metros cuadrados a 1.000 metros, o sea, zonas grandes y ganaderas, está a 8.50 el metro cuadrado. Sí, es decir, 85.000 la hectárea. Ojo, pero las personas que tienen de 500 a 1.000 metros, es decir, terrenos pequeños, los que tienen terrenos de 1.000 metros a 10.000 metros, prácticamente están de 463, es decir, 46.300 la hectárea. El metro más de 10.000 metros, o sea, más de 1 hectárea, está en 2.78, es decir, a 27.857 la hectárea. Eso es lo que nos sale a nosotros el estudio que se hizo de las propiedades de ustedes. Sí sería muy oportuno de que esta socialización, yo creo que una sería última y definitiva para decidir esto, que se dé en la comunidad. Ellos vendrán con su propuesta de ser el caso de que quieran hacerlo. Ustedes dirán, este es el techo nuestro. Así en estos términos. De allí la gente decidirá. Porque de aquí estamos en un dilema que no sabemos si en verdad quieren o no quieren. Pero aquí sí ha habido algunas falencias durante el estudio que no se han dado oportunamente los resultados y las debidas explicaciones a la gente. Otra cosa también, no hay la garantía de las empresas que intervendrán ahí, que se instalarán en el ecoparque productivo, que van a instalarse y comprar esos terrenos. Debe haber un compromiso, así como la prefectura está empeñada en sacar adelante el ecoparque, debe haber el compromiso de la prefectura en los próximos años programar, diga, este ecoparque va a estar instalado en 20 años, 10 años, 5 años, no sé. Pero nuestro aporte de prefectura es este. Yo creo que hay ese compromiso. Mire, alcalde y compañeros, si es que el prefecto no hubiera querido apoyar a ese tipo de proyectos, él hace 5 años no hubiera estado buscando este apoyo de este proyecto. Mire, compañeros, solo los estudios, que este rato ustedes acaban de ver de las alternativas, compañeros lindos, nos ha costado más de 2 millones de dólares. Pero, señor vicealcalde, necesitamos crear espacios a instancia donde podamos generar todos esos actores. Es decir, ya no solo el municipio. Está bien claro lo que usted me dice. Oye, nosotros vamos a necesitar tema de movilidad, alcantarillado, vivienda. No es que les vamos a dejar solo que trabaje el municipio. Está junto con el sector empresarial y más que eso con la prefectura del Azoay. Pero para llegar a eso, vicealcalde, necesitamos crear ese espacio. Ese espacio donde nosotros ya le hemos comentado. Ese consorcio donde va a definir todo el tema. ¿Dónde va a generar el tema del trabajo? ¿Cómo va a generar el tema de viviendas? O sea, tenemos que buscar el apoyo también del municipio, de los empresarios, de la comunidad, de organismos internacionales. Van a tener todo el apoyo. Y dos, lamentablemente no creo que es el espacio, señor vicealcalde, pero sí sería bueno de hacerles la presentación de cuánto la prefectura ha invertido aquí en el Cantón Giró. Pero eso es un buen punto. Es un buen punto. No es que no se ha hecho nada. Sí se está haciendo. Miren, amigos, inclusive tiene que involucrarse aquí también entes del gobierno. Es decir, compañeros, este rato, si vamos a buscar un bien común para la gente, aquí tiene que entrar un Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿Por qué? Porque hay un estudio plantado hace años, la nueva autopista que está saliendo desde Marchala hasta Cuenca. Y eso es obvio, compañeros, que les va a afectar a ustedes, pero es una afectación positiva para ustedes. Si hay los acuerdos, a buena hora de ustedes, de nosotros, de vuestros hijos, de vuestros futuros trabajadores, si no hay acuerdo, ya lo dijo el prefecto, no ha pasado nada, solamente se han gastado 3 o 4 millones que muy bien hubieran entrado en otros proyectos que se hubieran hecho. Pero es una iniciativa que el país, que en Estados Unidos, es que en Europa hace falta trabajo, hace falta espacios, que pueden ser aquí. Si se hace bien, a buena hora, que ganen todos. Pero si va a hacerse mal, si va a quitarse los derechos de vivir, de un pueblo, no, no lo vamos a permitir. Prácticamente es la última reunión. Eso yo quedo ya mejor a la definición, la moción que dijo el señor concejal, de tener a lo mejor una siguiente reunión. Pero para llegar a esa reunión, señor alcalde, yo creo que es preferible, mejor, que toda la gente esté de acuerdo. Porque yo sé que todos no están de acuerdo. Hay un grupo que no está de acuerdo, hay otro grupo que está de acuerdo, pero mejor hay que llegar a un consenso.